Somos la moneda y los bravos del norte, nos despedimos con esta canción, listo, vámonos Ya se fue, lo que ya le ganaba en mi corazón Y la Londrina se fue, lo que ya le dejó, se corrió, fue en su presión No lo oí, sin esperanza, no me creí en el día No lo oí, sin esperanza, no me creí en el día No lo oí, sin esperanza Y vamos a cantar la bolita que se escuche fuerte ¡Ay, ay, ay! Algo, doctrina, dime que vuelves cuando clavo, tardío temprano Algo, doctrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano ¡A ver si se acuerdan de esta! Y vamos a recorrer, bailando con paritos de los cabos Y los cabos en donde suben Vida de color de rosa, como flor hermosa Te acercaste a mí No siendo tu sentir el canto, con tu cuerpo salió Te deseaste a mí Amabas con amor tu cara, como avergonzada Cuando te deseaba Recuerdo cuando me invitaba a que jugueteara Cuando te canto A ver si se acuerda, súbele Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas, muchas cosas, muchas tienes tú Y a ver si se acuerda a tu esta Para todas Yo tengo un amorcito que la quiero más y a mi vida Por ella me muero y se ve bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que las veces que le digan mi libro tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a dormir sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi libro tesoro Me recuerda esta canción Mucho cariño para todos ustedes y para toda la raza Se llama a mí que me lleve el diablo Pero que se escuche el grito mamá Que rayos me pasan y que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy enamorando Queremos que la canten todos juntos Que se escuche fuerte Chele, chele, subele Que suerte me cargó yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso de mentido Y que se escuche fuerte 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 Chele, chele, si un día te estuviste de mí Si hoy vuelves Si hoy vuelves Memorios guiados Si te perdono pa' ti Si te maldigo Si te maldigo Que gano Me corro tú Sigue feliz Y a mí Que me lleve el diablo Con permiso Muchas gracias Nosotros les vamos ¡Qué barbaridad tan grande señores! Una noche especial Con el Rey del Acordeón Eso nada más fue pasar En Zagar desde el bar Muchísimas gracias A todos muchachos A todos ustedes Muchísimas gracias Nada más